Para empezar su día, nos encontramos todos en Paraguay 9. Paraguay 9, empieza tus mañanas bien informado y con muy buena onda. Las primeras informaciones de la jornada actualidad de entrevistas especiales. Paraguay 9. Acompáñanos en las viernes de 8 a 8 horas por la 920 AM, Radio Nacional del Paraguay. Reportaje Un País Rápido, toda vez radio de mayor potencia nacional, con la conducción de su creadora y televisión, Ebony. De lunes a viernes, de 14 a 17 horas, Ebony, que ha recorrido todo el país, caminando por las ciudades, subido a los cerros, navegado en nuestros ríos, disfrutado de nuestra cultura e identidad. En Radio Nacional, esperamos tu llamada para recorrer con ella. Ahora, El País por Radio, con tu voz e imaginación. Reportaje al País por Radio Nacional, Amplitud Modulada. De lunes a viernes, de 14 a 17 horas. Llamarnos, conectarte y acepte vocero de tu calle, tu barrio, tu ciudad, tu valle. Te esperamos. El País por Radio Nacional, Amplitud Modulada. Y por la vente, ya que hizo y fuera, te dañanemos monbrío, pegui. Ni anemo maranduja, ñandere sape, ajina, Radio Nacional del Paraguay. Radio Nacional del Paraguay. Oseco eneire, irundideba, irutupepore. Ojendú, oñanduja, omoinu mihanuá. Magma betete, tanguarare, mianduja, quera y botí. Niamboplajú, yajabo, ñameneza, Paraguay. Radio Nacional del Paraguay. A partir de ahora, Radio Nacional 920 AM, te invita a escuchar... Música y noticias, con Hugo de Lanza Vidalpa. Convento informativo, enfoques culturales, música paraguaya. Noticias al momento, Carlos Alberto Luis Díaz. Operación técnica, Lito Benítez. Con la participación de los clientes del país y la posterior. La nueva gente AM, te invita a escuchar... Música y noticias.